Como mamás nos encanta llevar a nuestros hijos bien arregladitos a las fiestas de cumpleaños y verlos divertirse con sus amiguitos. Pero ¿qué tal nosotras? Nosotras también queremos ir arregladitas, así que en este video les voy a enseñar cómo maquillarnos rápido y también algunas opciones de atuendo que sean cómodas pero que se vean bonitas. Y bueno, me voy a arreglar en lo que pongo a este pollito a dormir su siesta. Estos geles con cafeína la verdad son lo máximo, sobre todo si no dormiste muy bien la noche anterior. Bueno, va a bajar la hinchazón debajo de los ojos. Ahora con este primer me va a servir para que mi maquillaje me dure muchísimo más tiempo. La base que voy a estar utilizando es esta Color Stay Whipped en color 320. Lo que la base no tape lo voy a cubrir con este corrector de NARS en color Custard. Para fijar estos productos y que no se anden moviendo en mi cara, voy a utilizar este polvo translúcido de MAC. Para dar color, este rubor en crema de Urban Decay la verdad es perfecto. Esta es una muestra que me dieron en Sephora y esta que también es una muestra de Sephora es un bronce Park Avenue. Es el color de la marca TORQ y lo voy a estar utilizando para dar dimensión a mi rostro. Le doy un traguito a mi licuado porque no me va a dar tiempo de comer, pero bueno. Vamos a enfocar la cámara y es hora de empezar con los ojos. Y obviamente voy a comenzar con un primer. Luego voy a estar utilizando estos lápiz Jumbo de NYX que me van a servir como base. Voy a utilizar el rosita en lo que es la almendra del ojo y obviamente voy a utilizar el dedo para difuminar. Y el color blanco lo voy a poner en el arco de la ceja. Con mi paleta Lorac Pro voy a comenzar con esta sombra blanca mate y la voy a aplicar en el arco de las cejas. Y esto me va a servir para fijar el lápiz Jumbo de NYX. Y después con esta sombra cafecita voy a dar un poquito de dimensión, profundidad en lo que es el plié. Por último con esta sombra rosita con algo de brillitos la voy a estar aplicando en lo que es la almendra del ojo. Con este lápiz negro de Urban Decay en color cero voy a estar delineando por adentro de la línea de las pestañas para que estas se vean más largas. Y después con un delineador líquido de estos que parecen plumita, este es de Maybelline, voy a estar haciendo la línea más delgadita que pueda, bien bien pegada a la línea de las pestañas. Y hablando de pestañas, es hora de enchinarlas. Ustedes saben que las tengo súper láceas y como también las tengo súper cortas, voy a aplicar unas pestañas postizas bien pegadas a mis pestañas naturales. Después voy a pasar a las cejas y utilizando estos productos de la marca Anastasia Beverly Hills que pueden encontrar en Sephora, las voy a rellenar y a definir. Ahora con este labial de Revlon en color Fuchsia lo voy a estar aplicando dando toquecitos y encima voy a aplicar un gloss para que dé brillo. Y ahora sí con las pestañas postizas bien secas ya no se van a mover y por último voy a aplicar rímel. En lo que cabello se refiere yo me lo planché una noche antes, así para no andar tan apurada el día de la piñata. Pero bueno, pasando a lo que es el atuendo, les muestro lo que traigo puesto. Esto es una blusita, hagan de cuenta que de un material como cerita, bastante floja, con un collar de Forever 21 que la verdad me gusta muchísimo. Ahora aquí les muestro algunas ideas de zapatos. Si ustedes tienen varios hijos a los que tienen que andar correteando, obviamente váyanse en zapatos bajitos, pero que estén bonitos. Si ustedes aguantan tacones, bueno, pues pónganse unos tacones con plataforma. Y si no, también se pueden poner unos tacones medianos que pueden aguantar. Ahora sí que de todo. Y ahora sí, vamos a ir a despertar a ese pequeño pollito mío para arreglarlo e irnos a la piñata. Ahora, ¿estás listo bebé? ¿Estás listo para irnos a la fiesta? Pues ya llegué a la fiesta. Bueno, más bien ya estoy en el estacionamiento. Y como pueden ver, traigo una blusa diferente. Yo que les platicaba acerca de tener cuidado las blusas de seda de chifón con los niños. Bueno, pues esta niña se tiró algo de té encima. Entonces, obviamente, ya no sabía si se iba a alcanzar a secar o si se iba a quedar una manchita. Entonces decidí cambiarme. Como pueden ver, aquí está mi bebé atrás. ¿Están listos para la fiesta, bebé? ¡Aww! Ahora, un tip muy, muy rápido. Vengo a uno de esos lugares de fiesta, chiquichis, donde estás parada y andas corriendo atrás del niño. Ahorita van a ver lo que me puse de zapatos siempre. Ahora, lo que traigo de Bel de bolsa es esta chiquita de Michael Kors. Y bueno, adentro en realidad lo único que traigo es la cámara con la que estoy grabando, que es esta. Traigo mi identificación, una tarjeta de crédito y esa es una carterita que siempre guardo conmigo. Mi celular y eso es todo. Separado, traigo una pañalera que la verdad no me importa mucho perder, con las cosas esenciales, que son pañales, toallitas, un colchoncito y una sudadera para mí que por sí tiene frío. Pero pues bueno, entonces vamos a divertirnos un ratito aquí en la fiesta. Vénganse conmigo. 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 ¡Suscríbete al canal!